Saludos personas del futuro y bienvenidas y bienvenidos a mi unboxing de el Switch OLED edición especial de Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta. He estado esperando que llegue esto todo el día y apenas ahorita como a las 7 y media de la noche llegó. Entonces, a pesar de que no tengo buena luz natural y todo eso, decidí grabar este video inmediatamente porque estoy muy emocionada. Mañana es lunes, lo cual significa que hola, bienvenidos al video de la semana. Y simplemente quiero compartir con ustedes todo este proceso del unboxing y de transferir toda la memoria y todas las cosas de mi Switch antiguo a mi nuevo Switch OLED edición Pokémon. Así que acompáñenme y vamos a iniciar todo este proceso iniciando claro por el unboxing. ¡Aquí vamos! Muy bien, aquí tenemos la caja. Así que está pesada. Como pueden ver, tiene el diseño de los Pokémones con los que puedes iniciar tu aventura. Y aquí están las fotos que te enseñan cómo se ve la consola. En particular, sí me animé a comprar esta versión porque me llamó mucho la atención al diseño. Y claro, es Pokémon. ¿Por qué no? Entonces, esa fue la caja. Vamos a abrirla. Entonces, primero... Tienen un Pokémon ahí también escondido. Y después iniciamos... Aquí va. Iniciamos viendo los Joy-Cons. Aquí tenemos el que es color Escarlata. Y de atrás, como pueden ver, tiene a Esprigatito y ajo y coco. Entonces, ese es el Joy-Con. ¡Uh! Toque dorado. Muy bonito. Y por acá tenemos el Joy-Con Violeta. Este es plateado. Y atrás, sí, fue coco. Y Esprigatito. Muy lindos. Entonces, es una buena combinación. Aquí tenemos nada más y nada menos que el Switch en sí. ¡Tadá! ¡Uy! Es pesado. ¡Uh! Y aquí está el diseño. ¡Wow! ¡Perfecto! La pantalla... Ya le puse dedos ahí. Me pueden ver. ¡Hola! La pantalla tendrá que ser limpiada. Y les voy a enseñar todo el proceso de ponerle una mica. Porque compramos unas micas especiales para la ocasión. Pero ya hablaré de eso un poquito más adelante. Vamos a primero acabar con todo lo que está en la caja. Así que voy a colocar esto de lado. ¡Tarán! Muy bien. Quitando esto... Tenemos aquí... Todos los cables que puedes llegar a necesitar. Incluyendo el cargador. Tenemos ya varios de estos en la casa. Pero siempre es bueno tener backups frescos. Aquí tenemos el control. Que no tiene nada diferente o especiales como todos los controles que encuentras con el Nintendo Switch. Y aquí está lo que usas para conectar cuando quieres usar tus Joy-Cons de forma desconectada, pero no en el control. Y no quieres que esto esté visible así. Lo que haces es colocar esto. Que también trae el rojo con el color del control. y ese es su look con todo y su strap. Vamos a colocar el rojo. ¡Interesante! Me gusta cómo se ve. El blanco creo que hace buen complemento para los colores y así es como se ve la parte de atrás. Nada como Joy-Cons frescos. Y aquí tenemos nada más y nada menos que el Dock. Muy protegido, como pueden ver. Lo que me gusta es que se ve muy elegante como del Pokémon Center. Tiene aquí el diseño de la Pokébola, pero la parte frontal, como pueden ver, tiene a los legendarios que van a salir en esta novena generación. Así que realmente creo que este Dock es uno de los más coloridos y especiales que ha sacado Nintendo a la fecha y estoy muy emocionada por instalarlo. Muy bien, ahora que ya hemos resuelto todo lo que estaba dentro de la caja, iniciamos con el proceso de preparar el Switch y claro, antes de hacer cualquier cosa de cambiar la memoria, etcétera, descargas, tenemos que colocar la mica en la consola. Así que vamos a ese paso. Muy bien, paso número uno. Comprar un protector de pantalla. Este tiene dos y ya se usó uno. Como pueden ver, estábamos muy emocionados y queríamos abrir la caja pronto. Pero es un kit especial y pensé que valía la pena mostrarles en cámara cómo funciona porque... Uuuuh, sofisticado. Todo este sistema es para que la mica te quede perfectamente ubicada. Creo que ya no trae nada más. Bueno, esas son todas las cosas que incluye este paquete. Lo ordenamos en Amazon. Y paso número uno, como siempre, es limpiar la pantalla antes de colocar la mica. Yo, la verdad, sí soy una persona que es cuidadosa con sus cosas y normalmente considero que soy buena identificando si ya está limpio o no. Pero mi querido esposo es particularmente delicado con este tipo de cosas. Así que le voy a dar una limpiada hasta el punto donde yo piense que ya está bien. Pero luego, cuando Richard lo revise, probablemente encontrará una sola partícula o algo que yo no vi. Entonces, este proceso tardará un poco, por lo que les pido paciencia y iniciamos con este proceso. Ok, ya le di una limpiada. Voy a traer a Richard y dejemos que él haga su magia. ¿Está bien si me muevo? Sí. Sí. Muy bien. Parece que el switch ha sido aprobado por Richard. No tienen que saber cuánto tiempo tomó eso. Simplemente sepan que está listo. Y eso es lo que importa. Así que les vamos a explicar cómo funciona esto. Esta es la parte del frente. Si le damos vuelta, podemos ver que hay que retirar un plástico. Entonces, al retirar ese plástico, queda expuesta la mica, colocarlo. Luego tienes que presionar tu dedo, esperar 30 segundos y la mica se estará aplicando sobre tu consola. Es algo nuevo que estamos probando, entonces acompáñennos en esta aventura. Oh, parece que aún falta. Ok, ya. Ya está satisfecha. Listo. Listo. Retiramos la mica, lo colocamos sobre la consola, presionamos y esperamos 30 segundos. En lo que estamos esperando, en teoría lo que está haciendo este artefacto es que está colocando la mica. De hecho, ahí pueden ver que hay una gran burbuja. No se preocupen, el kit viene con lo necesario para que quites las burbujas. Y lo que está haciendo es colocar la mica de una forma para que quede exactamente en la pantalla alineado, sin que tengas que batallar de que te quede un poco chueco y demás. Es algo nuevo que pensamos que valía la pena invertir, especialmente para esta edición especial. Y estamos emocionados para ver si funciona bien. Ok, han pasado 30 segundos. Lista. Muy bien. Así que ahora, con este pequeño artefacto que venía en el kit, debes de retirar las burbujas que quedaron en la consola. Ok, vale. Una vez que has retirado las burbujas, puedes quitar la segunda parte de la mica, que no es necesaria que se quede. Y listo. Mica aplicada. Muy bien. Vamos al siguiente paso. Así que, para esta porción del video, les voy a explicar todo el proceso de transferencia de mi Switch viejito a mi nuevo Switch. Paso número uno es retirar la tarjeta SD que se encuentra aquí atrás, que normalmente se encuentra aquí en esta versión del Switch. y conecté a mi computadora utilizando este USB adaptador genial de Richard. Y lo que hice fue hacer un backup de todas mis fotografías y videos que tenía capturados en mi Switch antiguo, porque quiero iniciar este Switch relativamente de forma nueva. Entonces, hice el backup en mi computadora, eliminé los archivos que ya no quería pasar a mi nuevo Switch, y dejé la información de data y content. Pero por lo que tengo entendido, igual mi nuevo Switch va a resetear y solo va a guardar la información de mi save data. Entonces, voy a poner esto de lado. Y ahora, interesante. Este Switch, o esta versión OLED, como le llaman, cuando levantas la parte de atrás, ahí es en donde colocas la tarjeta SD. Así que vamos a colocarla, ahorita que el Switch está apagado. Eso es un paso importante, tiene que tener el Switch apagado. Vamos a colocarla. Y una vez colocada la tarjeta SD, podemos cerrar esto tranquilamente. Y vamos a proceder a prender nuestro Switch OLED por primera vez. Así que voy a mantener presionado este botón. Ahí está, Nintendo. ¡Hola! Oh, me está pidiendo poner los Joy-Cons. Listo. Idioma inglés. Me encuentro en The Americas. ¡Acepto! Y hay que conectarnos a la red de internet. Listo. Hemos conectado al internet. Voy a poner Timezone Chicago. Después conectaría televisión. Y aquí te está pidiendo que retires los Joy-Cons para demostrarte que pueden funcionar. Solo para demostrarte que puede funcionar bien con los Joy-Cons separados. Muy bien. Aquí es en donde puedes agregar tu usuario a la consola. La verdad, no necesito mantener los Joy-Cons separados, así que los voy a colocar. Y procederé a agregar mi información. Así que en estas dos opciones te dice puedes crear un nuevo usuario o puedes importar la información de tu usuario de otra consola. ¿Aún tienes la consola con la que vas a querer hacer este proceso? ¿Aún tienes la consola con la que vas a querer hacer este proceso? No. Ok. Transferir. Y me va a pedir descargar un update. Sí, actualiza lo que necesites. Siguiente, transferir. Muy bien. Así que en este punto me está pidiendo que la consola esté conectada. Voy a insertar el cable. Y aprovechando, voy a conectar también mi consola antigua. Para que esté cargando. Aquí dice que necesito hacer inicio de sesión con mi usuario de Nintendo. Así que voy a proceder a hacer eso en lo que esto inicia. Así que acabo de hacer inicio de sesión con mi cuenta de Nintendo. Y me acaba de mandar un código para verificar que soy yo. Esperando. Y ahí está mi usuario. Así que ahora vamos a preparar la consola antigua para poder hacer la transferencia. Así que el primer paso es ir a Settings o Ajustes. Y vamos a Usuarios. Y como pueden ver, aquí dice Transferir la información del usuario. Esta va a ser la consola que va a sacar la información. Así que es la Source Console. Y voy a elegir mi usuario. Va a transferir mi información y la información de mi Save Data. Muy bien. Ambas consolas están conectadas y listas para la transferencia. Ahora solo queda dar clic en el botón Transferir. Aquí vamos. Y con eso inicia el proceso. Y aprovecho para decir, es impresionante la diferencia entre esta pantalla y esta pantalla. Los colores, el color blanco, cómo se ven los colores en el ícono. Realmente te demuestra la diferencia entre el Switch clásico y el Switch versión OLED. Y listo. Aquí dice que la información se ha transferido de manera exitosa. Así que podemos darle clic a Finalizar. Y como pueden ver, mi usuario ya no aparece en esta consola. Aquí aún dice que está terminando. ¡Listo! Entonces, terminar. Y con eso he transferido toda la información sobre mi usuario de este Switch a este Switch. Ahora lo que voy a proceder a hacer es volver a descargar todos mis videojuegos y ponerme a jugar con esta consola. Muy bien. Algo que es importante mencionar es de que una vez que ya transferí la información de todos mis usuarios, al momento de que acabo la configuración aquí en mi Switch OLED, me sale este mensaje. Donde prácticamente dice que porque mi tarjeta CD se utilizó con otro Switch, tiene que resetearla. Es por eso que hice el backup en mi computadora antes de hacer todo esto, pero en general esto no causa ningún problema. Simplemente dices que sí. Va a eliminar la información que ya no se necesita. Y lo único que va a quedar pendiente es que vuelva a descargar mis videojuegos a esta consola, pero toda la información de mis partidas, mis juegos, mi save data va a estar ya colocada en este Switch. Y este pequeño Switch ya puede graduarse. Y bien, con eso estaríamos terminando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si van a jugar Pokémon Escarlata o Violeta. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!